Bueno chicos, vamos a experimentar el HTC. ¿Quién lo ha probado ya? Yo no, no estoy súper curioso para probarlo. Es un poco caro, pero bueno. Es un poco caro, sí. Ya quiero tener uno en casa, a ver si hoy me lo llevo. Estamos en Mediamar Digital Sport. Bienvenidos, ¿qué tal? Os dejaré, si nos importa, con algún compañero. La tienda ya veis, no es que sea muy grande, pero bueno, todo se compra a través de las pantallas. Hay alguna cosilla que tenemos aquí en stock, aproximadamente 5.000 referencias. Y luego hemos creado esas zonas de experiencias donde hacemos formaciones. Bueno, ahora estamos con el tema de las VR, con las HTC Byte. También tenemos la Samsung Gear. Bueno, también hay RC ID, que si levantas el móvil te da la información en la pantalla, por ejemplo. Y luego están los encueras ahí arriba, que es lo que te detecta el cinturinismo. Bueno, os voy a pasar a alguien, ¿vale? Un momentito. Gracias, Ale. Nada, hombre. Tenemos los mandos. Muy bien. Super ligero. Tiene los seis botones. Y no sé cuán eficaz será con la coletita esta, pero vamos a probar. No me pongo todavía hasta que venga. Venga. No soy hasta falta guapa, pero... Estamos a punto de probar el HTC Vive. Tenemos aquí a Bernal, que es el especialista en las VR. No sé si nos puedes comentar algo sobre el aparatito antes de mostrarnoslo. Lo que vamos a ver es unas gafas de VR de realidad virtual. Nos las pondremos y con unos cascos de gaming. Y tendremos dos mandos para poder utilizarlos como si hubieran una extensión de nuestras manos en los diferentes juegos que probaremos. Pues va a empezar aquel, que si le pasa algo ya nosotros nos vamos a quedar. Esto para aquí de ras. Y las gafas a comer. Ahora me las abrieto. Bueno, tenemos aquí a Darío. Te puedes mover, ¿eh? A mirar. Sí, sí. Pero bueno, el cárcel... Es decir, tú te vas volviendo por la habitación y vas pasando cosas... A ver, ahí me voy a ver esto. ¿Qué? ¿Te ha dado un susto? Sí, sí. La muñeca. ¿Has visto la que estaba colando, no? Sí. Esta no tanto. Pero la muñeca sí, ha dado un susto. Está bastante chulo y... Bueno, se ve un poco la cuatrícula y todo esto, que tal vez quita un poco de ambiente. Pero no estaba muy bien conseguido. Muy bien conseguido. Pero sí, muy chulo, muy chulo, ¿eh? Bueno, chicos, como veis, se puede jugar con gafas, parece ser. Puede jugar con gafas. Un mando. ¡Wow! Otro. Tengo dos pistolas futurísticas. Hola, ¿te? ¿No te veo? Hola, hola. Estoy aquí. Tengo aquí una pared. Ready to start. Ok, sí. Entonces tienes que ir de chico. Paramos con los dos gatillos. Esto está increíble. A los... Cuidado, voy a girarte, girarte. Ahí. A los... A estos pitos. ¡Wow! Tengo dos. Tengo una mira con... Rack... Blue roja. Sí, te ves. ¡Bueno! ¿Lo vieron? ¡No! ¡Ah, es que bueno! Estamos listas. Las tres verdes son el espacio delimitado que tiene. De verdad. No te lo hagas. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! Eso está genial. Y no puedo subirme a la nave que está aquí. Si te tiras un mando hacia detrás de la espalda, sacarás un... ¡Oh, sí! Sí, sí. Estoy con un escudo, ¿lo veis? Sí. ¿Puedo? Bueno, tengo un escudo que me protege. He muerto, pero ¿por qué he muerto si tengo un escudo? Solo tienes que poder esquivar los espalos. Esto es brutal. ¡Oh! Bueno, el entorno es genial. La... Bueno, la sensibilidad del mando está muy buena. No es muy... El delay... No, es que prácticamente no tiene delay. Los mandos están muy bien, son miseros. Él no tiene delay. Creo que soy malo en la puntería, nada más. Pero en 3D no tengo ninguna sensación de marero ni nada. ¿Has jugado ya, Darío? Sí, sí, he jugado. ¿Has trasteado de arriba a abajo? Sí, sí. ¿Y a ti qué te parece, personalmente? Personalmente, el futuro de los videojuegos está aquí, en la realidad virtual. ¿Tú crees? Sí. Porque se imagina un poco complicado, ¿no? Pero... Complicado, pero lo que podéis ver en pantalla no tiene nada que ver. Lo que sientes tú dentro y la experiencia de juego que tienes es brutal, la verdad. ¿PlayStation VR o HTC? HTC, a ver si. ¿Sí? ¿Te gusta más? Bueno, Marcelo, explícanos un poco. Pues es genial. Esto es genial. A pesar que es una demo, está muy bien logrado, ¿eh? Está muy bien logrado, de momento. Bueno, a ver, se podría trabajar más dentro de la resolución, pero está funcionando... ¿Quieres decir que la resolución no es... ¿Se notan los pixels? Sí, sí. Bueno, habría... Me gustaría ver cosas más complejas, ¿no? Porque esto todavía son pequeñas navesillas. Pero estoy impresionado con el tiempo de reacción. No hay ningún tipo de delay. No hay ningún tipo de delay. Y... No se trata solamente de quedarse quieto, fijo, sino al movimiento. Moverse y esquivar los disparos. Parece que César ha cogido el cepillo. Está en el wake número 7. Es un maestro de este juego. ¡Eso es más fácil o inhalador! ¡Eso es muy chulo! ¡Me encanta! ¡Se quedó sudando, tío! ¡Me va a un saco! ¡Ah! ¡Míralo! ¡He sí! ¡Se quedó el presionario que la tengo adelante, tío! muévete en el escenario detrás detrás tuyo tienes uno qué guapa que está el alma ¿puedes tocar alguno? bueno, mira, hago así y si vas caminando, acércate vale, cuando te sale del límite aparece una rejilla para avisarte de qué ojo, de la IA ah, pero esa rejilla tiene la forma del estar hay dos sensores que son los que se interna ¿y qué ordenador necesitas para mover este entorno? a ver, ahora mismo no es que haya mucha cantidad de gráficos potencia de gráficos, sobre todo es una gráfica que sea importante no es por la cantidad o los gráficos que tiene que al fin de cuentas a mí me dejo como un poquillo frío cuando la primera vez, es tan chulo pero bueno pero es más que eso básicamente el generar todo el entorno a choque cabestro muy buenas retrofrikis bienvenidos a nuestro quinto podcast quinto que ya ya somos un buen team porque hoy me encuentro reunido de bastante personajes sal por aquí, sal por ahí, estaba escondido regresan con nosotros dos antiguos colaboradores prácticamente con los que iniciamos a falta de Víctor saludos Víctor no nos estará viendo, estará pobre durmiendo y tenemos a Marcelo tenemos a César a Daniel a Dan hola Dan y por Sky pues tenemos a Susa hola hola Susa buenos días Susa también tenemos buenos días a Jaime del canal MSX LAN hola buenos días buenos días hoy no nos han chusado la cámara hoy no hoy no hoy pero no podéis escuchar eso significa que no nos vas a enseñar en directo ningún cacharrito pues hoy no, no estoy en condiciones de demostrar nada pero bueno si estáis aquí al pie del cañón por supuesto y también tenemos nos acompaña a Kike buenos días Kike hola bueno si de mal desaparezco del canal porque estoy aquí con los líos de los cables y los botones y demás bueno como veis hemos empezado con un vídeo tuvimos la suerte de poder probar las HTC Vive o Vive y me acompañó me acompañó Marcelo y César ese día y bueno queríamos experimentarlo en nuestro caso en los tres era la primera vez y queríamos ver un poquito empezar a tocar cómo era el mundo de la realidad virtual ¿qué pensáis vosotros en general de la realidad virtual? ¿pensáis que puede ser el futuro el sucesor de lo que actualmente son los videojuegos? ¿qué opináis de la realidad virtual y qué pensáis de cara al futuro? ¿quién quiere empezar? me empiezo yo bueno yo personalmente pienso que que aún le falta un poco por desarrollarse sin embargo creo que las grandes empresas han apostado por ellas como o sea Sony tiene sus gafas HTC o sea Oculus Facebook tiene sus gafas cada uno ha cada uno ha apostado por por esta tecnología ¿no? lo que indica que realmente hay un interés a nivel usuario probablemente aún no haya ese interés por lo caro incómodo que resulta aún pero desde luego ofrece una nueva experiencia de de juego ¿no? o sea yo he tenido la oportunidad de desarrollar ya para para realidad virtual y la verdad que la gente de primeras se queda como wow ¿no? o sea la primera vez que se ponen los cascos y se sienten dentro de una habitación con una camilla llena de sangre Dios ¿sabes? el sonido también es envolvente con lo cual te sientes realmente allí ¿no? puedes mirar cualquier lado y estás ahí o sea solo hace falta entrar a YouTube poner reacción a VR y ver como la gente reacciona como se como en alguna ocasión se tienen que sacar las gafas porque es que se siente realmente allí ¿no? César y Marcelo ¿cómo fue vuestra experiencia? ha sido para mí una experiencia muy sorprendente no me lo esperaba ¿no? ha sido muy real yo creo que como dice Dan es el es el futuro tiene que ser el futuro además no solamente por por la nueva experiencia del usuario ¿no? que se tiene ahora que si ahora mismo no es muy accesible para muchos porque es muy caro pero yo creo que en breve esto va a ser la bomba ¿no? y no solamente por la experiencia del usuario sino también porque ya toda la tecnología se está apuntando para allá y los motores para desarrollar juegos y todo se están combinando y se están haciendo mucho más rápido entonces ya en esta experiencia que tuvimos en ATTC por ejemplo el delay no había nada de delay ¿no? en el juego era impresionante te movías y tal lo único igual habría que ver más exigencia de máquina tal vez por más efectos visuales y demás cosas pero claro es que esto es cuestión de tiempo nada más yo creo unos 5 años más podríamos vivir incluso fusionar el cine ¿por qué no? el cine en realidad virtual que sería ya una pasada otro tipo de experiencia y tal vez lo único de esta versión que hemos probado ha sido el cable este que se molesta bastante sobre todo cuando se camina por una habitación cuando caminas porque necesitas alguien que te lleve como un asistente de juego que te lleve por todo lado y no te deje por lo demás y creo que esto va a ser la bomba hay un complemento a esto que es una especie de caminador ¿sabes? que te meten dentro como un tacatá exacto que te atan y tú puedes seguir camino es muy gracioso verlo claro una de las cosas que me dijeron a mí porque yo jugué estanco me paré en el sitio y jugaba ahí pero me decían puedes desplazarte y sí que es verdad que me explicaron que los sensores que se colocan en la parte de arriba hacen como una especie de rejilla dentro de la red virtual para saber por dónde te puedes desplazar que no te topes con una pared es decir conforme te vas acercando a la pared te aparece dentro del juego una rejilla para que sepas que estás llegando a la pared y no te choques eso está en alguna forma de pensar pero esto quitaba mucho en el primer juego que probé básicamente como es una habitación muy pequeña veías la rejilla constantemente claro entonces te mata el ambiente y como tenías que acercarte para explorar cosas pues por eso estaba un palmo de la pantalla porque tenías que acercarte a explorar a leer un libro y veías toda la rejilla y te mataba un poquito el juego supongo que en el otro no esto eran unas demos pero supongo que cuando ya estemos jugando de verdad será sentado y controlaremos con el lo que me ha sorprendido mucho es el tema este de cuando coges el escudo y el arma como puedes o sea literalmente poner el escudo entre el arma y tú ¿sabes? que no es esto que se superponen o si disparas el escudo tapa el arma no puedes realmente hacer esto eso está muy chulo está muy logrado chicos de audio chicos de sky queréis comentar algo vosotros sobre la realidad virtual pues yo quiero comentar que yo no lo veo tan yo no lo veo tan fácil todavía yo no lo veo yo no lo veo aún a corto plazo no lo veo veo que sí que se van a empezar a hacer cosas y que la tecnología está en el buen camino pero yo creo que le va a costar y va a tardar más de lo que se cree porque ahí está este corriente de que ya está aquí sí está aquí pero no lo veo como algo pues pues que ya va a a está en todas las casas que va no sé yo creo que le va a costar unos cuantos años sí bueno yo estoy con él más que nada por el hecho de que yo lo veo como una una versión extendida de lo que es un monitor ya está porque si te paras a pensar en en con ya con interactividad es que ya se ha hecho antes o sea me refiero ya era la Wii o ya era el la Kinect de Microsoft o sea y a la hora de la verdad pues o necesitas caminadores que te paren porque si no te vas estampando con todas las paredes de la casa o si no te estampas porque te aparece la rejilla te mata la experiencia de juego luego claro o sea bueno puede haber soluciones para eso sí sí pero me lo vengo a referir independientemente de que o tienes un palacio de Versalles para poder correr ¿sabes? o es un poco difícil ¿sabes? no pero puedes tener alguna opción tienes los mandos para poder correr poder moverte sin tener que moverte de verdad sí pero bueno si tienes el corredor yo pienso que eso ya queda bien pero es el hecho de que claro tú piensa una cosa te pones a jugar al último Battlefield ¿no? y te pones con el corredor tú estás parado a pensar de que si te pones a jugar como si estuvieras jugando de verdad no vas a pasar de la segunda pantalla vas a estar sacando el bazo por la boca porque a la que te pongas a correr 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 te pones a mover y tal cuando te has hecho 400 sentadillas detrás de una pared porque te han matado claro a ver eres Hulk o sea en un par de horas ya eres Hulk ¿sabes? o ponte a jugar no sé 15 partiditos del FIFA seguidos al igual ¿sabes? al igual o sea ya no no vete ya para el Barcelona o para el Madrid y te contratan seguro ¿sabes? te pago aguanta 15 partidos del tirón ¿sabes? ¿para qué queremos al puto Messi o a Ronaldo o sea claro es eso imagínate todo eso dices sí sí la teoría está guay pero ponte a o yo que sé o también el hecho de yo que sé yo he visto máquinas para de conducción y claro te ves ahí todo el teje y maneje hidráulico y tal y dices sí sí estupendo pero ¿cuánto vale esto? ¿cuánto vale esto? no pero por eso tal vez sería más factible tener una especie de botón para poder correr y que no tengas que realmente moverte simplemente pues girar sí pero sería para eso te pones un pecado por eso pero siendo un soledad muchas veces cuando más o menos te lo conoces simplemente tiras para adelante y disparas a todo lo que pillas claro bueno no sé si recordáis vosotros la Virtual Boy en el 95 sí sí super cáncer de ojos que ahí se quedó yo espero que no ocurra lo mismo no sé que esto siga evolucionando a ver qué ocurre también pensar que estamos en la primera generación yo una de las cosas que vi cuando las probé fue porque quizá la resolución claro intentando acotar el precio luego al público de venta igual no pueden poner ahí unas pantallas de alta resolución yo creo que han ido buscando un poco calidad-precio pero claro yo llegaba a notar los píxeles se notan al final luego en el entorno y tal es lo de menos porque terminas si te metes dentro pero se nota el píxel en el vídeo veíamos la pantalla y sería perfecto pero dentro se nota un poquito el píxel supongo por la resolución entonces ¿qué pensáis de esta primera generación? también convivirán con las consolas mutuamente en realidad virtual y consola ¿y qué pensáis del plazo? o sea ¿cuándo pensáis que esto se puede llegar a empezar a estabilizar? antes de contestar a esto déjame añadir que me parece que vivimos en un momento apasionante del desarrollo de la realidad virtual y aunque haya estos temores porque evidentemente no es una tecnología nueva hace años que se está desarrollando sin embargo lo que a mí me da la sensación de que va a ir más allá es el hecho de que ya los grandes apuestan por ello no solo en la palabrería sino invirtiendo muchísimo dinero entonces eso ya es un indicio de que algo va a pasar algo está pasando distinto y no solo en el videojuego sino en el cine ya hay experiencias de realidad virtual súper interesantes si lo buscas y yo desde aquí aprovecho para retar a los emprendedores para ¿por qué no hacer como las las los sitios de arcade de antaño con la realidad virtual pues sería fantástico ¿no? poder ir a un salón y jugar realidad virtual ahí en un salón correcto plazos esto lo dirán las grandes corporaciones realmente los desarrolladores también tienen un papel importante en esto a medida que o sea si tú vas a Steam y vas a buscar cosas de realidad virtual no vas a encontrar demasiado hay poca gente desarrollando realmente es un nicho de mercado que está ahí y yo creo que los que sepan moverse por ahí también tienen grandes oportunidades ¿no? al final bueno veremos veremos pero el el hecho de para para realidad virtual no duplica los costes o sea me refiero en el sentido de que no se necesita porque son dos son dos cámaras claro no es que los duplique pero sí que tienes que pensar distinto ¿no? en la experiencia por ejemplo lo que comentaba él de cómo coges el arma y el escudo eso cuando estás desarrollando en un juego como los que existen tú haces una animación con un bicho así con un bicho asá pero lo de poder combinarlo de cualquier forma o incluso cómo puedes girar el arma cómo puedes girar el arma exacto puedes disparar de cualquier forma y funciona perfectamente claro bueno pero eso sería ya con el tema de la de la intelectividad pero yo me refiero a nivel solamente puramente visual eso no repercute en el usuario el hecho de que tiene que tener una máquina el doble de potente porque o sea realmente estás generando el juego dos veces una con cada cámara o sea me refiero eso no es que sí que sí o sea que me encanta el hecho de porque yo te digo yo lo pienso como un monitor yo de la intelectividad la tengo muy apartada por lo que he dicho antes pero pero el tema de de al menos la visualización pienso que bueno eso es claro o sea necesitas máquinas muy potentes para que no tenga lag o ahí se me escapa un poco la verdad el tema de que necesidades de hardware necesitas ahí se me escapa claro pues ya en bruto si te paras a pensar si haces un battlefield o haces un battlefield de radio virtual necesitarás el doble porque claro tendrás dos cámaras que serán es posible lo que desde luego tienes que tener en cuenta es que cuidado con marear al usuario no claro claro porque te pones a jugar a un battlefield tal cual en radio virtual y madre mía más de uno sale potando no sé por eso por eso digo que también la realidad virtual me parece muy bien pero hay que experimentar mucho le aprovecho para decir a los que nos sigan de tweets que podéis comentar ahí Kike te voy a hacer un encargo como yo desde aquí no veo la pantalla si nos suscriben de tweets te encargas tú y nos lo avisas si 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 lo llevo aquí controlado bueno pues estamos hablando de la realidad virtual que es la primera generación que se convivirán con las actuales consolas y el plazo un poco para que esto se establezca que que pensáis vosotros a ver a mí me flipa a mí me alucina creo que hasta ahora hubo un salto que fue el 3D y desde que apareció el primer 3D se ha ido evolucionando hasta lo que es ahora y creo que la realidad virtual es el nuevo salto obviamente está empezando ya evolucionará bueno ya sabéis que a mí me gusta todo lo lo ámbito el ámbito multimedia me gusta desde los retro hasta los triple A de ahora ¿no? entonces no me gustaría que fuera un sustitutivo de lo que hay ahora por lo poco que os he escuchado como comentaba Dan no me imagino jugando a un FIFA en realidad virtual Daniel Daniel era yo era yo vale me gusta estar tumbada en el sofá apalancada jugando pero por ejemplo un No Man's Sky me encantaría tener una realidad virtual para un No Man's Sky por ejemplo entonces quizás sí que amplía la experiencia de ahora quizás haya juegos que sí que encajen y juegos que no pero me parece interesantísimo el poder estar ahí el mirar hacia arriba y ver lo que normalmente te pierdes en el juego o mirar hacia atrás y que lo tengas todo es que estás ahí entonces a mí me parece alucinante y el sorro está empezando entonces a ver a dónde llega Jaime ¿cuál es tu opinión? pues que que sí que a ver que el salto está ahí vamos es innegable pero voy a repetir yo esto lo veo aún muy verde muy verde lo veo súper verde no lo veo no lo veo a corto plazo no lo veo ni en tres ni en cuatro años como algo sustituyendo lo que tenemos no lo veo ni en cinco no lo veo entonces estoy de acuerdo en que es el futuro pero como como pasa con estas cosas pues nada necesito un periodo de desarrollo óptimo en el que se vea como algo pues accesible porque nada hay que ver que hoy en día no es fácil usar lo que comentabas ahí ¿no? y yo no lo veo en casa usando unos niños o unos padres o nosotros mismos de una forma pues fácil entonces nada lo de siempre que hay que darle tiempo y en años seguramente pues sea el nuevo paso de como fue el 3D del 2D al 3D y sea el paso evolutivo lógico dentro de la evolución de los videojuegos ¿Tike? bien no si yo tengo poco que añadir si básicamente coincido en todo a lo mejor si hay que tener en cuenta el hecho de que nace esa tecnología con algunas lacras ya con unas cargas ya de por sí encima el 3D se ha intentado alguna vez antes en conseguir pero es que ahora disponemos de la tecnología necesaria para ello no sé yo no lo veo si mantengo aparte la faceta mía de que me gusta a mí lo retro casi hasta tanto más no tanto más no más que lo actual es que pasamos tener en cuenta que pasamos de tener una habitación que nosotros abrimos para ver otros mundos diferentes a atravesar esa ventana he dicho habitación que es esa ventana a atravesar esa ventana y entrar en ese mundo y supone un cambio importante no lo sé o sea hay un componente social también que hay que tenerlo en cuenta hace poco estábamos viendo las noticias el tema de la aplicación de móvil de Pokémon GO y hay muchos uy 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 hay muchos es que digo quiero decir que socialmente de por sí los videojuegos no están bien vistos pero ya de por sí hay ciertos unos detalles la gente comenta bueno es que la gente que está con el Pokémon GO van como alienados van absorbidos van tú imagínate lo que dirán de gente que se pone un casco y se absorbe en su mundo ¿me entiendes? luego aparte a lo mejor también el problema del dinero ahora del desembolso es una tecnología que está muy por desarrollar pero ¿y cuándo se desarrolle? quiero decir cuando sea la segunda la tercera generación de 3D si se llega a establecer también hay un cierto rollo vale miedo de mi parezco una madre un rollo Matrix habrá gente que no sepa tampoco distinguir no sé yo muy bien si no sé yo muy bien si esto irá encaminado no sé yo muy bien si esto irá encaminado a como una versión de videojuego o como si llegara a ser posible que se estandarice pero no me hace mi especial ilusión eso Susa yo como jugadora de Pokémon GO yo también vamos a ver ya lo hemos liado desde siempre ahora menos pero antiguamente se ha demonizado el tema de los videojuegos estaban muy mal vistos tú decías que jugabas a videojuegos y la gente se apartaba un poquito o cruzaba de la calle entonces creo que a ninguno nos ha importado eso nunca lo que piense la gente de que juguemos o no entonces a ver gente tarada hay siempre en todas partes entonces gente tarada que juega a videojuegos obviamente la hay privarme yo de una tecnología de una experiencia increíble porque cuatro mataos no hagan se confundan o lo que sea me parece un alto o sea un alto demasiado altruista para mí o sea yo soy egoísta y yo quiero jugar aunque haya eso le pueda perturbar es decir por ejemplo con el Pokémon GO que la gente va bla 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 y todo esto yo hace un tiempo no me planteaba nunca jamás salir por la noche a un parque porque estaba lleno de niños haciendo botellón este verano he ido y me he encontrado a un montón de familias con niños abuelos bla 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 jugando a Pokémon GO entonces no creo que los videojuegos afecten negativamente a nadie simplemente hay gente que está mal que entonces obviamente le afectará pero igual que podría afectar una película o igual que poner las noticias y ver los muertos porque ahora ya las ponen sin problema te puede trastornar creo yo que te puedes confundir hombre con la realidad virtual pues no sé no me refiero al hecho de que la tecnología pueda no ser buena me refiero a que nace con esa lacra social y es un problema para el desarrollo de esa tecnología pero no lo ha sido nunca ¿por qué lo va a ser ahora? porque ya es yo lo veo desde el punto de vista de gente que opina así y dice se pone su casco y se isla del mundo ahí rollo autista venga ahí eso siempre ha pasado eso queremos pero eso es con todo yo cuando juego un videojuego no pretendo estar en contacto con el mundo precisamente pero es un problema a la hora de fama de esa tecnología de venta de desarrollo no lo sé no sé muy bien cómo explicarlo ¿qué te quiero decir? yo te entiendo pero yo creo que si no ha sido una lacra cuando el tema de los videojuegos estaba muy mal visto ahora que está socialmente es más establecido es más habitual todo el mundo aunque no te gusten los videojuegos juegas ya no es algo de y es rentable sobre todo es muy rentable no creo que ahora eso sea un problema ¿que habla a quien se queje? pues obviamente siempre lo hago de todas formas yo creo coincido contigo en el tema de que yo a mí sí me llama mucha atención para ciertos temas para ciertos títulos como por ejemplo como el no me van a escargar dicho claro exacto no para todos para todos oye un animal crossing así sería tremendo bueno Marcelo dime yo quería resaltar una cosa que lo ha dicho Dan un poco es de que claro el Oculus apareció en el 2012 ¿no? más o menos como un experimento que se yo y tal y luego lo compró Facebook en el 2014 entonces estamos a 2016 que todavía no ha terminado 2016 y ya se han sacado muchas cosas con este tema lo que el punto es de que se está invirtiendo muchísimo dinero en esto muchísimo y si una empresa como Facebook está invirtiendo en esto es que el desarrollo va a ser muy rápido ¿no? porque realmente están apostando por esto y ellos quieren crear y yo creo una realidad alternativa a la que estamos a la real ¿no? entonces van a apostar por ahí yo sigo insistiendo de que esto va a ser si los videojuegos están bien se van a encontrar otras maneras pero yo creo que como hay muchas empresas muy fuertes que están invirtiendo en esto va a salir esto mucho más rápido o sea no estoy hablando de 5 años tal vez es que va a ser entre unos 5 o 10 años máximo yo creo que vamos a ver un cambio y también esto va a marcar como otros juegos que han salido el comportamiento de jugar de todo ¿no? de cambiar de la forma de percibir que no estamos preparados igual ¿recordáis la Mowerman? o sea el cortado del peste si hombre por favor esto creo que fue en el 92 si no me equivoco si pues bueno no sé donde hay porque yo recuerdo cuando veía esa película como algo de ciencia ficción que no sé si llegaría a ver en mi vida y parece que ya empieza a asomar un poco ahí el hocico ¿no? esa tecnología última pregunta os hago ya vamos a hacer porque empezaremos ya al tema retro queríamos comentar un poco todo esto creo que es interesante aunque no sea dentro del mundo retro ¿por cuál sistema apostáis? ¿y por qué? de los que al menos ya existen a mí me parecen todos iguales y solo quiero hacer un pequeño hincapié y decirle la gente mezcla no mezcléis la visualización que es lo que digo como si fuera un monitor en el que te metes dentro con la interactividad van separadas o sea yo pienso que sí que se integrará lo que es la visualización pero la interacción no tiene por qué ir de la mano de que lleves las gafas porque de hecho el Kinect o la Wii ya incorporaban una interacción manual en la que eras tú el que movía y ponías el escudo o ponías la espada y dicho esto todas me parecen lo mismo porque es que realmente es lo mismo bueno hay algunas que a lo mejor incorporan también de serie el que puedas interactuar y otras que no yo pienso de que cualquiera que tenga una buena resolución porque no deja de ser monitores que tienes casi a nivel de lentilla casi o sea que cualquier el casco que tenga la mejor resolución mejor precio mejor calidad y no te deje ciego por el parpadeo es que porque básicamente fue eso lo que hizo que el Virtual Boy no triunfara era de que te lo ponías y llevabas media hora y decías vaya pedaz y cuando llevabas una hora y me lo quite porque me da hasta ya la cabeza o sea mientras no te perjudique y te afecte cualquier casco me va bien yo opino igual o sea no me voy a decantar por una o por otra creo que es bueno que haya multitud de opciones porque van a competir entre ellos y van a hacer que mejore cada vez más así que la que mejor salga por el mejor precio bonito y barato por favor no sé si tenéis algún último comentario sobre la radio virtual no yo por ejemplo iba a decir que yo creo que simplemente por motivos prácticos yo creo que lo más que tiene posibilidad puede ser Sony ¿no? sí quiero decir si sacas cuenta si empiezas de cero si vale te cuesta 800 pavos consola el Mood y las cámaras pero siempre suele ser algo menos que el PC otra no sé que talidad también hay que tener cuenta que son casi 40 millones de parques de consolas colocados en casa funcionando no sé en un principio no necesariamente es lo mejor en lo que triunfa sino lo que está más extendido por cierto luego está la solo lens de Microsoft que sumaban o sea que combinaban realidad virtual con realidad aumentada que es súper interesante eso también para otro poco bueno chicos vamos ya de paso a nuestro tema y como siempre vamos a empezar con un juego pero para que sea más corto te corren te ha salido más caliente la risa te ha salido súper mal ¿verdad? sí vale me da por mi risa vamos a cambiarlo un poquito porque al ser mucho serían demasiadas preguntas en la realidad demasiado así es que simplemente ya que estamos hablando de realidad virtual os voy a pedir que nombréis películas que hagan referencia a la realidad virtual y cada película que se os ocurra va a sumar un punto quien más puntos reúna empezará o elegirá quien empieza un costrón ¿no? bueno ¿eh? no sabes cortar cuenta de la energía hombre como por ejemplo el cortador de césped un, dos, tres respóndan otra vez ¿Matrix cuenta? venga va la una de dos y la tres matriz un punto virtuosity virtuosity un punto the game the game hostia hombre tron ¿no? johnny mnemonic tron yo estoy súper en blanco el día de mañana puede ser johnny mnemonic espera espera ya lo dije ya lo dije johnny mnemonic perdón hay uno por ahí que no lo he apuntado no 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 dije nada me has dicho ¿puedes ser virtuosity de la película? ¿puedes ser washington? bueno matriz matriz ya la habéis dicho por supuesto virtuosity ya la habéis dicho ¿sí? ah pues me he usado que digo que matriz ya la habéis dicho por supuesto sí sí pues matriz 2 y matriz 3 también las he dicho animatrix animatrix ¿se sobra alguna más? hack hack es una serie de anime que trata sobre eso yo iba a decir dark city pero no sé si eso se podría incluir yo me acuerdo de una project brainstorm 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 peliculón yo he abandonado la partida es verdad Kung Fury la última esta no la conozco la tendremos que investigar es muy buena bueno ¿se os ocurre alguna más? si no cierro ya una famosísima de Cronenberg existence ¿no os acordáis? sí existence pero no en Z cierto sí mega Daniel y Jaime vayan empatados a ver si se os ocurre alguna más bueno ahora recuerdo una de Corea me parece que era algo de ah Little Match Girl no me acuerdo el título pero sí me suena de un juego o sea que era todo dentro de un juego y la chica moría volvió a resucitar Resurrection of the Little Match Girl me parece que era tomadlo tomadlo hay otra serie Sword Art Online que también toca el tema venga 5 4 pero bueno es igual es otro debate uno yo tengo una Demolition Man bueno bueno ha ganado Daniel tenemos ahí a César y a Jaime y os os nombro algunas películas por si os entra curiosidad porque sobre todo esto del juego de las preguntas es para despertar sobre todo curiosidad os nombro las que tengo ya apuntadas proyecto Brightstone que lo habéis nombrado del 83 el cortador del Césped del 92 nivel 13 del 99 cierto días extraños del 95 gamer del 2009 esta ya es más reciente el System acabado en Z del 99 Brain Scan del 94 Matrix del 99 aquí no sé lo que he puesto luego lo pondré escrito porque será otro título interesante Tron How to Make a Monster perdonad How to Make a Monster Zero Point Desafío Total del 90 Johnny Memory del 95 Virtuosity del 95 y ya si queréis meter algo de Ghost in the Cell de anime pues ahí también la tenéis la película nueva que va a salir bueno está bien investigar a todos los y Avalon ¿no? bueno también Avatar Avatar bueno ya nos van surgiendo ahí y para evitar extendernos con la duración del vídeo y con la intención de mejorar habiendo recogido vuestros feedbacks divido esta sesión en dos partes en la siguiente parte tratamos de míticas arcades no os lo perdáis y compartid el vídeo si os ha gustado hasta pronto y mucho vicio no os lo perdáis atra no os lo perdáis y mucho vicio